¡Hola! ¿Qué tal queridos Youtubidentes? Yo soy Gessab y estamos de vuelta con Super Mario Odyssey. En el video anterior terminamos todas las lunas en el Lotion Kingdom, excepto la de la pista, y vamos a seguir con nuestro viaje para tener el 100% de las lunas. Entonces quise empezar aquí para ver cómo está nuestro Odyssey, ya atascado de recuerdos, muy bien. Y antes de ir al mundo que sigue, se me ocurre que vamos a hacer las pistas que tenemos ya encontradas en los mundos que ya visitamos, para no tener que regresar. Entonces, déjenme reviso cuáles son. Entonces, esta es una, es en el Seaside Kingdom. Está bastante medio perra de encontrar porque hay miles de corales así. Y esta es en el Forgotten Isle, en el Lost Kingdom. Entonces, pues, los veo ya que esté cerca de... Vamos a hacer primero este del Lost Kingdom porque es el más fácil. Entonces los veo ya que estemos ahí. Según yo, es en este árbol que está aquí abajito. ¡Uy! No te caigas en el lado. ¡Yes! ¡Sí es! Found the Snow with Snow Kingdom Art. ¡Excelente! Entonces, ya nos podemos regresar. Y vamos al Seaside Kingdom a encontrar la otra pista que está perrísimo. Ahí los veo cuando estemos allá. Bueno, nada más quería que saliera como... Bueno, si latino, como se mete la luna que agarramos aquí. ¡Eh! Ya llegamos a 720. Me gustan los números cerrados. Bueno, ahora sí los veo en el Seaside Kingdom. Creo que ya lo encontré, amigos. Creo que es este. A ver. ¡Yeah! Found the Luncheon Kingdom Art. ¡Excelente! Entonces ya hicimos todas las... Bueno, las dos pistas que teníamos. Y ahora sí... Bueno, pues... ¿Para qué le corto? Si ya nada más voy a ir al... Al Odyssey. Para irnos al... Ya vi que es el... Kingdom. Es donde estaba el dragón ese del demonio. Pero... Pues no sé si hay algo más. Pues vamos a ver. Capaz que sí salen más lunas. Que tal que es como el Cloud Kingdom. Porque si se encuentran, encontramos una secreta. Entonces... Sí, vámonos. Entonces, Luncheon Room Kingdom. Aquí está. Aquí parece como de Skyrim. Y nada que ver Mario Pintor ahí. Pero bueno, pues ya. Tenemos que usar el Pintor. Bueno, también usamos el Payasón en las ciudades. Y no tiene nada que ver. Ahí está el dragón. ¡Qué miedo! Este me gustó mucho. Hasta como para... Inspira para escribir alguna historia. A ver... Ajá, sí. Aquí también. A ver... Ahora vamos a ver cuántas lunas hay aquí. Hay cinco nada más. Entonces, activamos esto. Ahora sí vamos a verlo. Tiene mucho que no lo vemos. Ya. Ok. Entonces son... Ahí están las... Las que son... ¡Uy! Y... Entonces... Es bien chistoso ver a Mario en un mundo así. Como que no queda nada. Entonces había una que estaba aquí cerca, ¿no? De hecho hay dos. Es una chimenea o algo. Ah, sí. Aquí está. Esto es murciélago. Sí, todo. Quiero ver... Miren, ahí está el dragonzón. Ahí lo dice. Me tapa. Bueno, ahorita lo veo. Al menos ya no hay lava. Estaba harto. Entonces hay dos. Una secreta. Y aquí no hay moneda, según yo. ¿Cuál es el chiste de esto? Ah, pero miren este. Matemos a todos. Ay, en general. Justo lo que necesito. Voy a estar dando vueltas hasta agarrarlas. Pensé que aquí iba a estar la luna secreta, pero no. Mueron. No puedo agarrar esas monedas. Ah, mírenla. Ahí está. Ese de arriba tiene una luna. No, ¿qué haces, menzón? Súbete, mohadito. Y aquí está. Acá está este. Yeah. Pensé que iba a tener que matarlos a todos para encontrar la luna secreta. Afortunadamente, ¿no? ¿Y dónde está mi monillo? Ay, ¿se fue? Ay, ay. Ay, que estaban ahí. Me dio un infarto. No, estúpidos. Ven aquí, papá. Muere. Yes. Chau, alguien threw an army. Lo hubieran hecho un poco más lejos para que tuviera que atravesar todos, pero bueno. Qué fácil estuvieron estas. Y luego... Está esta brillando aquí. Ay, mira. Ah, no, es más arriba. Qué menso. Y luego otra vez está aquí el... El... Todo. Y seguramente... Y lo vas a usar, pero bueno. Qué raro que le hayan puesto el todo de las... El rata este. Cuando... Pero no, aquí hay una luna. ¿Estará abajo? Abajo había una antes. Pero no sé si... Apagándolas todas, ¿me da algo? La llamaría. Ah, ahí está. Ah, aquí puedo ver el dragón. A ver. Vamos a hacerme agarrar la luna. Gracias. Con todos los murciélagos alrededor. Upon the broken arc. ¡Wow! Qué miedo. Va a estar todavía ahí. Pues ni modo. Allá están las otras dos lunes. A lo mejor es mi amigo ahora. Hola, ¿eres mi amigo? Ah, pues está ahí estrellado. ¡Ay, es Peach! Hola, babalicona. Está satánica aquí con un dragón. Gracias, babalicona. Pero, o sea... ¿Quién chingas va a querer estar aquí al lado? Miren. ¡Hombre, qué miedo! Esto es ese castillo. Esto puede ser una buena oportunidad. Finalmente, voy a ir allí por mi propia voluntad. ¿Cómo? ¿El castillo? Ah, el castillo de Bowser. Y ahí está el cohete ese que tiene la luna. Hombre, qué miedo me da este dragón. Y aparte me sigue. ¡Hombre, qué terror! Y luego voy a tener que volver a pelear con... Ay, hay dos. Voy a tener que volver a pelear con él cuando haga el rematch, la revancha contra todos los... What the fuck? Dice que está aquí. ¿Qué es esto? Es una plantita. Pensé que era algo más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿dónde está la luna? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, son unas garras. Vamos adelante. ¡Ah, es esta piedra! Sí. Pensé que iba a ser así como que en el... En the Dragon's Claw o algo así que está ahí en las garras. Bueno, ¿qué es esta piedra? ¿Es de adamantium o qué? ¡Ándale! O de vibreinium o de cómo se llama. El de la... El de Black Panther. ¡Ándale! ¡Ay, vaya! ¡Rolling Rock on the Battlefield! Debe ser rolling adamantium. Está tardadísimo. ¡Ay, ¿puedo hablar con él? ¡Uy, qué miedo! Y aquí están sus garronas. ¡Miren! Lo quiero poseer. ¡Ay, aquí hay monedas abajo de él! A ver, ¿por qué no puedo poseerlo al Capi? Métete a él, a ver. Bueno. Ya vamos a hacer el cohete. ¡Piun! Y aquí nada más hay una. Es uno de 8 bits. ¿What? ¿Y qué es esto? Ah, tengo que acomodarlo. Muy bien. Pues lo logré. ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Eh? ¡Ah, ya, ya cambió! Sí. Y así. Pensé que había regresado al principio y yo... ¿Cómo? ¿Para dónde es? ¿Aquí hubieran puesto una luna secreta? Seguro que nada más hay una. Sí, nada más hay una. Espera, ¿qué hay? Pues está más fácil por allá, ¿no? A ver. Voy a usar esta Tortu. Y nos va para acá. Ah, no. Nada más es para hacer... Monedas. ¡Boooh! Sí, aquí ya. Entonces la de abajo. ¡Ay, qué bueno que no la atiné! ¿Qué le hice mal? Aquí. Aquí. ¡Ay! ¡Tíndale, Mario! Y la última. ¡Ahí! ¡Yeah! ¿Qué oportunidad tan perdida de aquí poner una luna secreta? Hubieran puesto esta mejor de... Una aquí en vez de la... Piedraza de 80.000... Golpes. En fin, lo logré. ¡Bullet Tower, climbed! ¡Pium! ¡Ay! Oye, quiere decir que con la pista que hicimos de Launching Kingdom... ...también ya hicimos 100% ese. ¡Ey! Pues como vamos a hacer un lugar muy padre, vamos a regresarnos de manera épica. El reino arruinado. ¿What? Ah, es que ahora son 10. O sea, voy a tener que gastar dinero otra vez. ¡Ush! O las buscaré yo mismo. Pues... A ver, voy a dar una vuelta porque, o sea, ¿qué tan grande puedo estar aquí? ¿O me puedo suicidar? ¡Ush! ¡Ush! Me quería bajar y me fue... ¡Ey! ¿Está vibrando aquí? ¡Ush! ¡Me engañaron en las monedas! ¿Su cuerpo debe haber algo entonces? ¿No ve nada brillando? ¡Ah, está su cuerno! ¿Sube por aquí? ¡Capi! ¡Ey! ¡Nos ahorramos 50! ¡Caught on a big horn! ¡Oh, literalmente! ¿Y dónde estará la otra? Es que... Les digo que cuando soy pobre, pues... Bueno, ya tengo mil otra vez, pero... ¡Ay, qué padre! Se ve como que le está agarrando la... ¡Uy! ¡Hum! ¡Ay! Se me hace que no tenía que estar aquí, porque yo no puedo regresar. ¡Ja, ja! ¡Ush! Bueno, está bien. Voy a apagarle el longuito para no perder más tiempo. ¡Sí es allá! ¡Ush! Bueno, a ver... Es en el cohete. ¡Don't! ¡Mam! Todo porque me engañé... Me sentí engañado de que... ¡Ush! Me sentí engañado de que nada más había visto que eran cinco lunas, pero... Fue antes de activar el cuadro. Digo, el cubo. ¡Ush! Yo diciendo... ¡Qué desperdicio que no pongan una luna aquí! Pues sí había... ¡Qué estupidez! A ver, si es acá, entonces necesito otra vez la tortuga. ¡Ay! Bueno. ¡Ja! Igual sirve, aunque esté volteado. Es que yo pensé que esa era de una normal. ¡Dum! Fácil esto. ¡Ay! Dios mío, que venso estoy. Ruler Tower. Stopped. Bueno, pues lo logré. Y ya me podré ir. ¡Sí! Bueno, hacemos un último vistazo a este mundo. Tan padre. Ahí está el dragonzón. Que cuando estás allá no se le ve el cuerpo, pero bueno. Y pues ya, vámonos. Lo hemos logrado. Entonces fueron diez, ¿no? Ah, no. Ocho. Ah, porque ya teníamos más. Bueno. Pues, ya para terminar. Pues vámonos al siguiente reino. Que es el de Bowser. ¿Dónde estará la piedra lunar? ¿Estará al principio? Es una muy buena pregunta. Ya llegó Mario, el pintor. Ah, sí, está luego, luego. Muy bien. ¿Eh? ¿Y tú qué? No quieres usar este corte. ¿Pero qué no estaba aquí? ¿Qué? 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 Ay, miren, ahí hay unos... Unas monedas, aparte. ¿Pero dónde está el...? ¿Dónde estoy? Aparte esto es casi el final. ¿Y dónde vi una luna y yo? Ah, ya está. Ah, aquí está la Kitu. Bueno, voy a hacer esta, ya que está aquí. Aquí está un pescadón. A ver. ¡Ay, se fue la estúpida! ¿Qué pendejo que hice? Me equivoqué de otro. ¡No, mis monedas! Bueno, Mario, estás pero sinbécil. Pero voy a agarrar primero las monedas antes de que se me olvide. Y ahí sirve que veamos cuántas nos faltan. ¡Un friego! Yo creo que es el mundo en el que más nos faltaron. Ah, ¿me voy a llevar a esa luna? ¡Ajá! Y ahí está brillando algo aparte. Ok, aquí hay esas monedas más. Aquí está brillando algo. ¡Yeah! ¡Nocking down the ice cream! Aparte todavía ni siquiera son las de la luna. Las de la luna. El cubo ese de la luna. En fin, pues ya las agarramos. Ablob of the poison swamp. Bueno, para terminar quiero ver qué onda con Lakitu. Porque veo pescados pero no veo ni uno grande. ¿Eh? ¿No está Lakitu aquí? ¿What? Ah, miren, ahí hay unas monedas también. ¿Cómo llego ahí? Ah, pues normal aquí. Está brillando ese mono. O es como que el... No, se me hace que es nada más el defecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí hay una macetota. O sea, me faltaron mil cosas. Ay, bueno, amigos. Lo voy a hacer, pero... Ya se nos acabó el tiempo en este video. Así que en el siguiente, pues continuaremos en este castillo. Voy a hacer esta luna. Y ahora sí me voy a regresar por el... Por el cubo lunar. Entonces, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye, Ivana. No, 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 no. Gracias por ver el video.